Pero la segunda se ha hecho mucho mejor, aunque se haya eliminado, sabe que se ha eliminado porque le ha repetido las zonas, pero la segunda pista es muy bonita, está muy bien. Y Berna igual, Berna la primera se ha eliminado y en la segunda también, en la segunda no se ha eliminado, pero la segunda ha sido mucho mejor, creo que no se ha eliminado. ¿Qué? La Azule se ha eliminado pero ahora tiene que ser la segunda. No, no, Azule ha preferido seguir en grado 1, hace bien. Y, oh, Carly se acaba de eliminar. Es que estoy hablando por teléfono, Carly, con Antonio. Es que estoy grabando, Antonio, a Carly, estoy hablando contigo por teléfono. A ver, pobre tiene que aguantar nuestra conversación mientras ve el vídeo, ¿verdad, tío? Venga, hasta luego. Vale, Diego. Ahí, entra. Entra. Muy bien. Salejo. Túnel. 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 Vamos. Mira. Túnel. Muy bien. Tira. Tira. No veía que era el balancín y digo, Dios, el balancín no baja.